Y en este cierre de año, trayéndole siempre las mejores opciones en vivienda, acá en el 2017, usted podrá obtener la casa de sus sueños. Y no hablemos más, aquí en compañía del arquitecto Luis Cordón, desde Nueva Tipitapa, nos va a hablar acerca de esta nueva etapa, Veraneras de Tipitapa. Hola Gina, muy buenas tardes, qué bueno que nos visitan de nuevo. Les queríamos comentar que esta es de segunda etapa, se llama Veraneras de Tipitapa, ya durante 2016 construimos una etapa llamada Palmarreal. Tuvo un gran éxito gracias a nuestros amigos de zona inmobiliaria y a todos ustedes que han confiado en nosotros. Ya estamos vendiendo las últimas casas del proyecto de Palmarreal y aquí estamos empezando el proyecto Veraneras de Tipitapa y atrás de nosotros pues la casa modelo del proyecto Veraneras de Tipitapa, que me gustaría invitarlos a que pudiéramos conocerla, pudiéramos ver las ventajas que tiene para que en 2017 ustedes puedan ser nuestros vecinos, acompañarnos en este proyecto y puedan disfrutar de este ambiente tan lindo que tenemos para ustedes. Ok, entonces acompáñenos y conozcamos esta casa modelo. Bien, bienvenida Gina a la casa modelo del proyecto Veraneras de Tipitapa, pase adelante por favor. Aquí estamos entrando a la sala del proyecto, el proyecto tiene aquí en este lado una sala más un comedor y en la parte de atrás donde estoy yo, aquí podemos hacer dos opciones. Podemos tener un tercer dormitorio para la casa o podemos quitar la pared del tercer dormitorio y hacer esta bella cocina con un desayunador. El desayunador con este top de cerámico y su acabado de madera viene incluido si ustedes escogen sin costo alguno la opción de cocina en lugar de dormitorio. Les entregamos también el pantry con su mueble en la parte inferior y esta casa modelo tiene los acabados full. Las casas que estamos construyendo como las que vamos a ver más tarde, pues se entregan con acabados básicos. Eso es, un firme de concreto, las paredes de bloque y los cielos de lámina y sus ventanas de aluminio. Esta casa pues tiene unas cosas adicionales como son el piso cerámico, los cielos falsos de PVC. Este es un cielo falso de mitad de un madera muy muy lindo que nos gustaría que ustedes lo conocieran aquí en la casa modelo para que podamos instalarlo en su vivienda. También tenemos como acabados las puertas de los dormitorios y también los azulejos en la pared de los baños. Estas son opciones cuando uno solicita la casa con acabados. La casa sin acabados pues viene como les menciono, piso de concreto, paredes de bloque, su techo de lámina, puerta principal metálica con llavín y ale y ventanas de aluminio con redizas. Muy bien, además de esos detalles que usted menciona de los acabados que el cliente puede solicitar también está la opción de que pueda el comprador solicitar un espacio más, solicitar un poco más espacioso las recámaras. Sí, nuestro proyecto tiene esa bondad. La verdad es que nosotros acomodamos la residencia a las posibilidades del cliente y a sus gustos. Esta casa la podemos ampliar hacia el frente haciendo estos ambientes más amplios. Los dormitorios que vamos a conocer a continuación también pueden ser ampliados para que ustedes puedan gozar de un ambiente un poco más amplio que lo que les proponemos. Hay otras opciones que también el cliente puede pedir, como por ejemplo en la habitación principal, el cliente puede pedir otro servicio sanitario para que quede una habitación principal con servicio sanitario. También tenemos el cielo falso, aparte del cielo falso, un aislante térmico que pueden pedir como opción que permite que la casa sea realmente fresca, tal como estamos nosotros aquí. La invito Gina a que veamos la cocina y el desayunador. Pase adelante. Ok, estamos viendo lo que nos mencionaba anteriormente, cómo es el desayunador y lo que es el pantry. Sí, en lo básico si ustedes escogen la opción del pantry, el pantry viene con su acabado cerámico y su moldura en madera, también les entregamos la pana. Unas opciones cuando la casa tiene acabados es el mueble, el mueble de pantry, en la parte de abajo el mueble con madera y como ven es una cocina muy amplia. Aquí nos sentimos realmente cómodos para poder trabajar. La señora de la casa puede aquí preparar unas grandes comidas para unos grandes eventos cuando ustedes sean nuestros vecinos. Muy bien, entonces sigamos conociendo el resto de los ambientes, pero bueno, más adelante vamos a verlo. Ahora vamos a un corte y volvemos con más de veranera de Tipitapa.